Excelente, que pancita hubo Bueno, ahí entregándole los 15 dólares Ahí ni a Gloria, eso, fotos ahí, una fotografía, eso Ahí está, fuerte el abrazo al amigo Walter Díganle que pongan los mejores canales, hombre Que ahorita en los canales también lo digo hormigón Arreglame el cable, hombre Llamamos al amigo Efraín Pineda Perdón, sí, Efraín, vaya a ver No, hombre, Reinaldo, hombre Reinaldo, es que ya me tengo confundido Hace entrega de los 15 dólares del tercer lugar Excelente, ahí nuestra amiga Kaylee Equipo de trabajo, excelente, aquí Ajá, pompita Anda a comprar un dólar de yodoclorina Hacemos el llamado al segundo lugar A José Eduardo Villatoro Eso Hace entrega ahí nuestro amigo Alvin Benavides Hijo del señor Luis Benavides Posando para la foto ahí por favor Eso Segundo lugar, 25 dólares Segundo lugar, 25 dólares Señores Démele un fuerte aplauso al primer lugar Alón Alexander Mendoza Fuerte el aplauso Se acaba de llevar 50 dólares 2 dólares para el ayodoclorina y 48 para disfrutarlo Vaya Vaya, eso Hace entrega el amigo Robert Benavides Ahí está, un gran billetote De 50 dólares Gracias a Luis Benavides y mi coiquín.com Por supuesto, la fogata El premio de un mes Vamos a ver Empezamos Aplausos Para Alvin ¿Cómo te llamas tú? Javier Gabriel Vaya Aplausos para Gabriel Aplausos para Carrillo ¿Qué querés? Vamos a ver otra vez Aplausos para Alvin Ah no, pero es otro Alvin viejo Es él Aplausos para Gabriel Aplausos para Carrillo Ya tenemos al ganador Venimos ¿Qué querés? ¿Querés pupusas? ¿O querés saldo? Hey, gracias Gabriel Gracias Gabriel Gracias Gabriel